Hola chavichigas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Galaxite Y hoy vamos a estar jugando Rush en Duo Así que nada, sin más dilación vamos a ir a la primera partida Estamos aquí en otra partida y la verdad es que... Deciros que una de las cosas que más me gustan es el hecho... El simple hecho de que te recompensen Solo y exclusivamente por tener una racha de victoria Sé que parece algo raro que diga este tipo de cosas Pero sí, la verdad es que creo que lo han hecho muy bien Que te recompensen por el simple hecho de tener una racha Ya no simplemente con el hecho de contarla Que eso ya es un 10 directo Sino que también, joder, que te lo tengan en cuenta Y te recompensen el hecho de tener una racha Que también significa que estás metiéndole tus horas, ¿no? Que estás jugando y te lo estás currando Y estás teniendo un buen nivel dentro del servidor Significa mucho más, ¿no? Más allá de una simple racha de victorias Pues que recompense este tipo de cosas Mola Porque en mi serie de Skywars competitivo En Cubecraft Pues bueno, ya sabéis que este tipo de cosas Pues no pasaban Tenía que contar yo Oh, he saltado sin querer Tenía que contar yo la racha Lo cual está bien Vale, lo puedo hacer perfectamente Pero si me lo haces tú Es como, buah Muchísimo mejor, ¿no? 10 de 10 ¿Dónde están los cofres? No lo entiendo ¿Aquí no hay cofres? ¿O están debajo? No me jodas que están debajo ¿Están ahí debajo? No Pues no No parece que hayan cofres, ¿no? Ah, no, si estás de mi team Soy imbécil Ah, están ahí arriba, tío Están aquí What the fuck Oh, Dios mío Vaya lío, ¿no? Ah, puedo no equiparme en ningún de estos Aquí hay un enemigo, por cierto Que está volando aquí todo el rato Pim Pim Ya está, ¿no? Podría intentar encontrar alguno más Alguna armadura y tal más Uh, ¿esto qué hace? No sé, pero puedo tier 3 Pum, me lo llevo Flame Rod Dale a los enemigos con esto Muy bien Pues le voy a dar para los enemigos con esto Plop Vale Eh, la Flame Rod No lo sé Pero vamos a mejorar nuestra espada Aquí, modo God Y esto Vale No puedo hacer clic derecho Ni clic izquierdo Vamos a mejorar nuestro arco Arco tier 4 Me gustaría mejorar mi armadura Y vamos a arrasar en esta partida Sinceramente Pum Vamos a saltar Y para mejorar la armadura Está en Aquí Vale, pues nada Ahora ya simplemente Ganar La verdad Armor tier 5 Venga, mi compañero que no ha looteado en ningún momento Lo cual Me sabe hasta mal Bueno, este señor que de dos flechazos lo mato Pim Es bastante abusivo, eh La verdad Ir al centro Pum La moto Ir al centro y que los demás no hayan ido Me parece Me parece bastante mal, la verdad Le he dado Bueno, también hay que ser bueno Con el arco No todo el mundo da mis disparos Bueno Eh, muerto también Ojo a mi compañero Ojo a mi compañero Oh Perdón Por abrirlo así Plop Eso es para mejorar armadura Bueno, ya no puedo mejorar armadura en verdad, ¿no? Así que da igual Vale, perfecto Pim Es que tengo armadura máxima, básicamente Pim, pim Voy a por ese tío de ahí Cuatro jugadores en vida Voy a quemarte Vale, me he caído No pasa nada ¿Dónde hay un launch pad? Aquí Hostia, que mal lo he hecho, ¿no? Me cago en la puta Vale ¿He muerto? ¡He muerto! Pues vaya aliada, tío He muerto No me jodas ¿He muerto porque madura? No entiendo ¿He muerto porque madura? ¿De verdad? Jolín, tío Yo que quería dar espectáculo Este mapa mola mucho, ¿eh? Este mapa mola mucho Voy a hacer la miniatura Pues nada Siguiente partida Yo que sé Me sabe mal Ok, se viene Hay que ver de qué color somos Vale Color cian Ok, mi compadre va a ir a por ese shulker Así que voy a ir a por esta Ya directamente Ya que literalmente todos juegan igual Vale Ahí debajo hay shulkers blancas Pero es que no me interesan las shulkers blancas Literalmente son inútiles Ok, buen safe lock Boom Rápido Nada Cuerpo a cuerpo Necesito espada ¿Vale? La mejor espada me ha tocado por ahí Y otra Vale, cogemos esta doble espada Nos hacemos una espada de hierro Y nos vamos para el centro Instantáneamente Me ha tocado esto Nice Vamos a ir para el centro No vamos a perder más el tiempo ¿Puedo usar un launchpad de estos para ir al centro? No, es muy arriesgado, ¿no? Bueno, es el centro de ahí La caída no me quita vida como tal Así que tampoco pasaría nada Pero bueno Aquí construir es mucho más sencillo No entiendo por qué Vale Mejoramos tema armadura Mejoramos tema arco No tengo para mejorar arco Ok Debía tener un arco bueno No sé ¿Me lo puedo mejorar ahora? Ok Tampoco Que es tier 3 Ya Vale, pues lo voy a tirar Lo voy a tirar Y me voy a equipar una armadura Que es la azul Me voy a meter en el PvP Contra este tipo ¿Vale? Muy bien ¿Qué tipo de loot tenía este tío? Tier 3 Buah Ojo con este Ojo con estos dos Vale Me meto en el medio del PvP No debería haberlo hecho O sí O sí O sí O sí Vale, este tío está muertísimo Perfecto Bueno, no sé cómo ha fallado eso Pim Cómo suena el tingue Cómo suena El sonidito de que le has dado Uf, qué satisfactorio es, por favor ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Qué quiera contra mí? Pim, pim Arco Vale Tier 2 Podría cogerme un tier 2 Y mejorarme aquí un arco nivel 4 Ahí Ya que estoy abusando tanto en esta partida de un arco ¿Qué tienes? Que me puede llegar a interesar Nada, espadas Vale, vamos a mejorarnos la espada A diamante Voy a intentar huir de este tío Un poquito Y cogerme la espada de diamante Por supuesto Ahí está ¿Dónde está este tío? Voy a ir a por él Se está mejorando el arco, eh Cuidado con él Se ha dejado esto No sé si ha sido aposta o qué Pero se lo ha dejado Me da igual si ha sido aposta Pum Pum Y el arco tier 3 Bueno, no me importa Armadura tier 4 Me voy al equipo directamente Ya que es muy complicado Que la gente tenga Un staff mejor que el mío ahora mismo Así que Perfecto Y vamos a por este último jugador, ¿no? Este es el último jugador Sí, de hecho Este último jugador No tiene mejor staff que yo Ni de broma Vamos a ir a por él No me importa Si me quiere tirar Que me tire No lo quiere hacer ¿Cuánto fue? Que está corriendo sin más No sabe la que se le viene Está con espada de madera What? Pues nada Pues he ganado He ganado Let's go Primer puesto otra vez Por cuarta vez consecutiva Y vamos a por la quinta Y última partida Vamos a ver Cuánto me dan Por esta racha de 4, creo 75 Pues 25 por cada uno de racha No, nada mal Pues nada Vamos a por la siguiente partida Vale, gente Pues vamos a por la última partida Espero ganar La verdad No tengo mucha fe La verdad Pero sí Espero Espero poder defenderme Vale, soy color rojo O sea, el color realmente Pongo un cristal Y ya me sé el color No Tipo Es así de fácil de deducir Vale Me he mejorado el arco Perfecto Pim Me lo puedo volver a mejorar Perfecto Voy a ir para el centro Pero bueno Instantáneamente Pim, 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 pim Estos jugadores que están aquí Rondando un poquito Pim, pim Vale, uno se ha caído A este le voy a dar Ahora Unos a muertos Sí señor Lo hemos matado nosotros Vaya No puedo colocar bloques Oh, shit No, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Acabo de morir Que flipas Vale ¿Puedo shiftear y que no me vea? No me lo creo No me creo que acabe de salvarme Simplemente por shiftear Y el otro que se ha caído Y se ha muerto No lo entiendo No entiendo que ha pasado aquí Ha pasado todo muy rápido Vale Vamos a hacer así Arco tier 4 Vale Es que me he trabado, tío No tenía la espada en el lugar Donde normalmente la tengo Y claro Se me ha ido toda la porra Lo mato, lo mato, lo mato Me lo saco de encima ya Vale, perfecto Boutier 2 No me interesa Me gustaría ir Uno se ha caído aquí Vamos a aprovechar ese error De este jugador Vein Oh, Dios mío Bueno, voy a ir por este físicamente Vale Perfecto Y el otro Pues si no se anima Me he cargado a tu compañero ya Así que cuando quieras, eh Vale No le he podido dar Me he caído yo con él Voy a prosseguirlo ¿Por dónde ha ido? Por aquí Pim No le he dado Una lástima Dar ese tipo de golpes en el aire Pues hombre Es bastante probable, ¿no? Se ha intentado aprovechar De que me ha caído Lo mato Quedan dos jugadores restantes Espero que el rival último Que me queda No vaya demasiado chetado Son dos No me jodas Son dos, tú Pum Pum Puedo abusar de mi arco Power de 150 La verdad Vale Uno muerto Y el otro muerto Porque lo hemos desgastado con arco Sí señor Racha de 5 Muy buena partida Es realmente Muy buena partida No sé cuántas kills me he hecho Me gustaría Bueno, de hecho Seguro que lo dicen en el chat Lo único que soy tonto Y no lo veo Pero hemos ganado Racha de 5 Sí señor ¿Cuántas kills me he hecho? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Uff Sí señor Pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Ha sido todo rachas Como veis La racha la hemos mantenido No hemos perdido ninguna partida Muy contento Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Adiós